Es que todo el mundo se ha estudiado, terminado para impresionar, al final todo está bien logrado, tú has pegado, pero tiembla, tiembla hasta el firmamento, se para hasta el viento cuando ella sale a bailar. Esa niña tiene un huele pa' aquí, esa niña tiene un huele pa' allá. Ella se mueve por el malecón con mucha razón cuando el charangón empieza a sonar y a apresar. Esa niña tiene un huele pa' aquí, esa niña tiene un huele pa' allá. Los hombres la admiran cuando ella moviendo se inspira bailando en la tropical. Oye Gilberto, como mueve su cintura, como digo yo, qué tendencia, pero qué tendencia. ¡Fuea! Ella tiene un huele pa' aquí, mueve pa' allá, ella tiene un huele pa' allá. Por más de cincuenta años ha sonado a la revés, dándole brillo y caché. A la región oriental con su changüí puso a bailar. A Cuba y al mundo entero hay que quitarse el sombrero, el hito, el charangón está como nuevo. Parece que se cae, pero no se cae. Oye, con el changüí que te trae. Parece que se cae, pero no se cae. Con de oído y atención, y apréndetelo, compadre. Parece que se cae, pero no se cae. Eh, tú te crees que me vengo cayendo. Parece que se cae, pero no se cae. Para que no te confundas. Parece que se cae, pero no se cae. Mi salsa tiene salida. Parece que se cae, pero no se cae. Siguen pasando los sueños y estallejo el charangón. Parece que se cae, pero no se cae. En homenaje al viejo revés, comprando con mucho sabor. Parece que se cae, pero no se cae. Sigue de pie y de frente, de pie y luchando. Parece que se cae, pero no se cae. Música, maestruelito, los bailadores están esperando. Parece que se cae, pero no se cae. Vea, como que te cacho, te abalabundo. Parece que se cae, pero no se cae. Sigue pa'lante en su rumbo. Pa' que baila Cuba, pa' que baila el discurso. Parece que se cae, se cae, se cae, se cae. Eso es lo que tú te crees, compadre. Que el R.V. sigue dura. Que el R.V. sigue en sexo. Que ahora está mejor que nunca. Esa es la que hay. Parece que se cae, pero no se cae. El tiempo pasa y tú crees que se termina. Parece que se cae, pero no se cae. Te echarán con camina de frente y sin parar. Parece que se cae, pero no se cae. Repartiendo al mundo la música cubana. Todo lo que abre, todo lo que diga que es mala. A mí no me digan nada. Todo lo que abre, todo lo que diga que es mala. Que el R.V. nos separa. Todo lo que abre, todo lo que diga que es mala. No malgastes tus palabras. Todo lo que abre, todo lo que diga que es mala. Que ya la suerte te echa. Me regala. Te digo que me regala. Me regala. Lo que tú digas de mí. Me regala. Conocimos a estar en mí.